En el golpe de estado estos dos medios de comunicación negaron el golpe y se unieron al golpismo, HRN y Radioamérica, no quiero decirles golpistas, pero el odio que ustedes le siembran a la sociedad hondureña aquí todos los días en contra del gobierno de Xiomara es lamentable, es lamentable, nosotros somos demócratas, nosotros, ninguno de nosotros está en un proceso de reelección.